A noche a esta misma hora se le exigió a América Televisión interrumpir su programación para defender la vida de sus periodistas. Fuimos extorsionados por un grupo de ronderos que, abusando de su rol, secuestró a un equipo periodístico de cuarto poder y para mantenerlos a salvo nos obligaron a transmitir en vivo la lectura de un manifiesto que pretendía desvirtuar una denuncia periodística por corrupción. Este hecho claramente fue un acto de extorsión que no debe repetirse y que no avalaremos permaneciendo en silencio. En un país en el que impere el Estado de Derecho y se respeta la libertad de información, la extorsión a un medio de comunicación es un delito que nos afecta a todos, que violenta nuestros derechos y libertades y no debe ser aceptado ni normalizado. Ello solo muestra la vulnerabilidad a la que estamos sometidos todos los peruanos y no solo la prensa independiente que investiga y denuncia actos de corrupción. Como sociedad no podemos normalizar la delincuencia y la violencia. Debemos reaccionar y reconducir nuestro país antes de que sea demasiado tarde y defender nuestro Estado libre y democrático. Frente a ustedes, nuestros televidentes y ante todo el país, América Televisión y sus periodistas reafirmamos nuestro compromiso con la verdad. Esto nos impulsa a seguir investigando este caso y no callaremos ante cualquier acto o decisión que atente contra los intereses del país sin importar quién o quiénes estén involucrados.